Para el mes de octubre estamos alrededor del 75% de la capacidad que teníamos pre-pandemia y esperamos para el fin de año, para el mes de diciembre, estar alrededor del 80% de la capacidad que teníamos pre-pandemia. Sin embargo, con factores de ocupación y tarifas un poco más bajas, lo que significa que los ingresos están por debajo de esas cifras que les acabo de compartir. Para 2022, ¿cuál va a ser la estrategia de Copa Airlines? Pues hablemos de en la región, no solo en México. Yo diría que es de consolidación. Este ha sido el periodo, como ustedes saben, no se los tengo que decir, más difícil en la historia de la aviación y no hay aerolínea. Bueno, muy pocas que hayan salido milesas. Copa ha salido con fortaleza. Bueno, nadie puede cantar victoria todavía, pero Copa está saliendo con fortaleza. Y el 2022 es un año para consolidarnos, para acercarnos a lo que éramos pre-pandemia, retomar las rutas que no hemos podido abrir todavía. Y no, dirá que no es necesariamente un año para nuevas aventuras. Y en términos de carga, la carga para Copa Airlines, ¿qué puedes llegar a hacer? Copa no es una aerolínea con servicio carguero significativo. Sin embargo, tomamos una decisión durante la pandemia de reconvertir una de nuestras aeronaves 737-800 a carguero. Esa aeronave nos llega en el mes de diciembre de este año. Lo que nos va a permitir, es un 737-800 carguero, nos va a permitir incrementar mucho más nuestro servicio en la región, que sin duda incluirá vuelos cargueros desde Panamá a México. ¿Qué es lo que estarían enfocándose? ¿Qué movimientos de carga se estarían haciendo? Nosotros movemos carga en las barrigas de nuestros aviones y también fletamos aeronaves cargueras, pero no es una utilización muy alta. Con esta aeronave vamos a poder triplicar lo que hacemos en aeronaves cargueras y es principalmente un servicio hacia los países vecinos de Panamá. ¿Y hay planes de sumar más aeronaves? Bueno, vamos a empezar con una y después vemos. ¿Pero podríamos decir que es la entrega de Copa al movimiento de carga? Como decía, lo hacemos fletando aviones. Nos va a permitir incrementar nuestros servicios de carga en la región y complementar lo que ya movemos en vuelos de pasajeros. Copa recientemente prescindió de su flota en Braher y previo a eso habían sufrido un contrato con Boeing para los Max. ¿Cómo está la entrega de esos aviones? Nosotros estamos recibiendo entre 7 u 8 aeronaves Max, ahora mismo Max 9 y luego recibiremos las Max 8 anualmente. Este año habremos recibido 7 al final del año, el próximo año vamos a recibir 8 aeronaves Max y así sucesivamente. ¿El pedido, si no puede recordar el pedido completo de los planes? Sí, originalmente eran 71 aeronaves. Fue 61 y luego sumamos 10. Y eran 71 aeronaves de las cuales a fin de este año habremos recibido 15. Entonces todo el pedido sigue en pie, o sea, con la pandemia no... No, no fue afectado, sigue en pie. ¿Cómo ha sido la respuesta del público al cambio a esta nueva oferta en Business Class, que Copa normalmente por ahí tenía, no había una deficiencia, pero sí no era un servicio tan sólido como por ahí, de las que ofrecían un servicio non-stop en aeronaves de fuselaje ancho? ¿Cómo ha sido la recepción del público a la nueva Business en los Max? Sí, la pregunta se refiere a los Max 9. Sí, exactamente. Que los utilizamos en los vuelos más largos y tenemos asientos camas en Business Class. Un producto que llamamos Dreams o Sueños, es el servicio que ofrecemos en la cabina con los asientos camas de los Max 9. La recepción ha sido tremenda, ha sido muy positiva, y como mencionaba, estas aeronaves están volando las rutas más largas y nuestros pasajeros de clase ejecutiva o de nuestro programa Prefer las piden, las solicitan. Me parece que originalmente habían decidido retirar los 7700, pero después ya retiraron. ¿Cómo está en el tema de sacar aeronaves fuera de la FEPRAER que ya mencionamos? Sí, nosotros estamos recibiendo y vamos a estar recibiendo un número grande, alguna vez más, como hemos comentado. En algún momento se habló de retirar la flota 737-700, lo cual ocurrirá. Vendimos seis hace poco, regresamos dos a la empresa que nos los arreglaba, ellas son ocho, y los otros seis que nos faltan por retirar, hemos decidido esperar tres años más para su retiro. Entonces nos quedamos con ellos un ratito más, pero eventualmente, en tres años, toda la flota de los 700 va a ser retirada y estaremos operando solamente los Max y los 737-800 de la NG, la nueva generación. Con respecto al mercado argentino, si te puedo hablar así un poquito, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué expectativas hay con esta reapertura? Grandes expectativas. Como sabemos, Argentina es uno de los mercados que más tiempo ha durado cerrado. Y obviamente cada país ha tenido una situación diferente con la pandemia y la ha tenido que manejar a su manera. En el caso de Argentina, es uno de los últimos países que están abriendo y para todos es una gran expectativa la que tenemos y de alguna forma también un gran alivio para nosotros como Aerolínea y para nuestros pasajeros, el poderles dar ya, ¿tú es la palabra? Darles certeza sobre los vuelos futuros, algo que ha sido difícil hasta ahora. Sabemos que hay una gran demanda hacia Argentina y saliendo de Argentina también. ¿Pueden retomar toda la rueda anterior que llevaba cinco destinos en total? Bueno, eso tomará algo de tiempo. Iniciamos regularizando las operaciones a Ezeiza y luego seguiremos con los destinos que teníamos antes con Rosario, con Córdoba, Mendoza y Salta. Usted, Pedro, ya lo que hay una posibilidad importante de mejorar la infraestructura acá o el uso de la infraestructura en Bogotá. Pero el Hotel de las Américas en Panamá, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué desafíos tienen allá? La conectividad aérea es de gran beneficio para nuestras economías. Escuchamos hoy de ProColombia la importancia del turismo en Colombia hacia el futuro. Igualmente, es muy importante para Panamá, así como lo son las inversiones y los negocios. Todo eso llega en un alto porcentaje por la vía aérea. En el caso de Colombia, hay una oportunidad, especialmente en el Dorado, de aumentar el número de operaciones. Por ahora tienen excelente infraestructura. En el caso de Panamá, también, prepandemia, había esa oportunidad de aumentar las operaciones, de reorganizar el espacio aéreo. Y esperamos que a medida que nos recuperemos y los vuelos lleguen al nivel, prepandemia, que retomen esos proyectos. ¿Cómo va la reorganización en Panamá con la Autoridad Aeronáutica Civil? Dice que va por buen camino. Sí, en general.